La actividad de los miembros del cuerpo de bomberos es imparable, debido a que se registran varios incendios forestales como estructurales en Tegucigalpa. En Tegucigalpa tuvimos un total de 5 incendios forestales, entre 2020 llevamos hasta 30 incendios forestales. Los incendios de Zacateras en Cisjala Pata llevamos de 367 incendios de Zacateras, debido a que mucha gente no se da por la limpieza en los horarios baldíos. También las actividades que tuvimos ayer el día de viernes, fue un cortocircuito en el barrio Guanacaste, con Vivo la Escuela de Ucencia de Vida del Valle. En Tegucigalpa tuvimos un total de 5 incendios de Zacateras, una fuga de gas y impresiones varias. En Tegucigalpa tuvimos un accidente de motocicleta y también tuvimos un total de 12 servicios de ambulancia. ¿Este cambio de clima favorece, por lo menos, que no haya bastante incendio forestal? Sí, sí, ha favorecido bastante, lo que es el friaje en los horarios todavía se mantiene verde. Sí, y en espera que en este verano, pues, no, la gente haga conciencia de no quemar el bosque. Sí, sí, por lo menos que si va a hacer quemas, que la haga quemas controladas, porque la comete, la gente que está incendiendo un bosque, que siempre ha reportado diciendo que va a ser confidencial. También se registran incendios estructurales y se le hace el llamado a las personas para que hagan conciencia que incendiar una zacatera es cometer un crimen contra toda la población hondureña, que tiene el derecho de tener oxígeno, agua y disfrutar de la vida silvestre y todos los beneficios que brindan los bosques al ser humano. En cámara, Ángel Sevilla, Lili Valladares, Noticias. ¡Gracias!